novena exorcística a san benito día quinto hoy digo que hay algo especial porque ya el padre no va a contar más cosas de san benito sino que el padre va a decir unos consejos que san benito le dio a sus monjes y que ha hecho con que la orden de san benito la orden benedictina esté viva hasta hoy 15 siglos de buenos consejos de buenas prácticas y de muchos santos entonces como hoy quiero y san benito quiere que tú seas santo vamos a compartir estos consejos con usted oración inicial dios o padre san benito obrador de maravillas cooperador de cristo en la obra de la salvación de las almas o patriarca de los monjes mira desde el cielo la viña que plantó tu mano multiplica el número de tus hijos y santifica los protege de un modo especial a cuanto nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección ruega por los enfermos por los tentados por los afligidos por los pobres y por nosotros que te somos devotos alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del enemigo y alientanos con tu dulce presencia ahora consíguenos la gracia especial que te suplicamos en esta novena en este momento cada uno pone sus intenciones padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san benito ruega por nosotros 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 meditación del día entonces vamos a leer estos consejos maravillosos de san benito dice primero la virtud que necesita un religioso después de la caridad es la humildad padre pero venga es que yo no soy religioso yo soy madre de familia yo soy padre de familia entonces esos consejos no son para mí se está equivocando porque un papá y una mamá un médico un abogado un barrendero cualquiera de nosotros cualquier cristiano necesita esta virtud que la virtud madre de todas la humildad seguimos la casa de dios la casa de familia es para rezar y no para charlar sea para no no se debe perder tiempo en cosas inútiles después dice todo superior debe esforzarse por ser amable como un padre bondadoso si ve que a todos nos coge estos estos consejos después el económico o el que administra el dinero no debe humillar a nadie hay tantas personas que humillan a los otros por dinero nuestro lema debe ser trabajar y rezar el famoso hora et labora cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato o sea debe ser educado caballero de buenas maneras cada comunidad debe ser como una buena familia donde todos se aman si ve que este consejo también es para para los laicos y para los que tienen vida de familia evite cada individuo todo lo que sea rústico y vulgar recuerde lo que hacía san ambrosio portarse con nobleza es una gran virtud bonitos todos estos consejos no son consejos que podrían llamarse sociales pero sobre todo son consejos espirituales pues nadie es capaz de tratar bien a los demás de hacer cosas extraordinarias si no tiene el amor de dios en su corazón por eso sigamos esta novena para tener ese gran amor de dios oración diaria oh glorioso san benito que amaste el silencio y no abriste la boca jamás a palabras ligeras e impuras a quejas murmuraciones y a juicios contra el amor al prójimo alcanzanos la gracia de no decir jamás palabras impuras y contra la castidad a perdonar y a guardar nuestra lengua de todo pecado amén oración final oh glorioso san benito que desde el cielo eres padre piadoso para nosotros tus devotos tu gran poder ante dios se reconoce hoy más que nunca gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre por la multitud de prodigios y favores que por su medio dios nos ofrece ruega por todos los que acudimos a ti alcánzanos del señor todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida y especialmente la gracia por la cual hacemos esta novena así sea el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre salve maría te espero mañana si no se quiere perder ninguno de nuestros vídeos suscríbase a nuestro canal active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos